Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por, quiero agradecer a toda la organización por haber invitado a la Asociación Argadini a compartir con todos ustedes el programa de técnico profesional en auxiliar de cultura. Bueno, quiero ante todo saludar de parte de Paula Gimeno, que no puede estar hoy con todos ustedes y la voy a... Perdón, no puedo pasar. Vale, ya está. Bueno, vamos a comenzar por hacer un poco memoria. El programa técnico profesional en auxiliar de cultura es un programa que la Asociación Argadini comienza en el año 2010. He puesto estas dos fotos para que vean un poco, porque yo pienso que es bueno cuando se inicia algo tan innovador como un programa en el que las personas con autismo, las personas con discapacidad intelectual van a intervenir en el mundo de la cultura. Creo que es bueno ver cuál ha sido su evolución. Desde ese año 2010, en el que comenzamos, sin ningún tipo de apoyo y fuimos viendo cómo podíamos, por la voluntad de los alumnos que nos pidieron, yo quiero trabajar en una biblioteca, comenzamos esa andadura. Como pueden ver en esta fotografía del 2021, que no es del 2021 porque por la pandemia no tenemos registro de este año en instituciones públicas, pero sí que es del 2019, el programa ha crecido y el programa se ve ya con el respaldo de instituciones. En el año 2016, este proyecto lo presentamos a la Fundación Universia Fundación Conecta y ahí tenemos el primer reconocimiento de programas inclusivos en la categoría de empleo y de formación. En el 2017, contamos con un gran respaldo imprescindible, como pueden imaginar, para esta formación y es el respaldo de la Universidad de Salamanca. A partir de aquí, hay un antes y un después. En este mismo año, en el 2018, el programa es reconocido y premiado en los premios ATADES por un programa de integración para las personas con discapacidad intelectual. Es finalista también en los premios de Biblioteca Pública y Compromiso Social. Y este año, ingresamos en el aula de emprendedores con la Fundación Prevene y ESADE con el objetivo de desarrollar el proyecto hacia una inserción laboral y así poder dar y crear oportunidades profesionales a los alumnos procedentes de la formación. A partir de este momento, empezamos en el 2018-19, se producen las primeras inserciones laborales. Pero, ¿en qué consiste el programa de técnico profesional en la OSEA de Cultura? Consiste en un programa de tres años de formación, de octubre a junio, de lunes a viernes, y en esos tres años, cada año titula individual, con un equipo multidisciplinar. Y con estos módulos, temáticos que ustedes ven aquí. Módulo profesional, módulo de cultura y creatividad y módulo de gestión emocional. Argadini es educación emocional a través de la creatividad. Para nosotros es importantísimo la gestión emocional de todos nuestros alumnos, porque es lo que les va a dar autoestima, lo que les va a dar seguridad a la hora de enfrentarse a ese mundo profesional y ese mundo de cultura. Pero nos hacía falta algo más por todas las necesidades que nuestros alumnos tienen, por toda la diversidad, por dar esa formación individualizada y adecuada a cada uno. Entonces, queríamos que tuviesen el mayor número de registro de aprendizaje, tanto social como cultural, como profesional y emocional. Y comenzamos a añadir esas píldoras maravillosas que les hacen crecer y les hacen estar en sociedad y en contacto con todos, como son las masterclass. El Instituto Bursátil IEB es uno de nuestros grandes colaboradores y nos permite, nos cede las aulas para dar esta formación. Aquí sus profesores también se han involucrado en esta formación para nuestros alumnos y estas masterclass consisten en traer profesionales del mundo de la cultura, historiadores del arte, antrópologos, periodistas, escritores y dentro del IEB profesores que nos enseñan economía, que nos enseñan derechos y sociedad. Esto amplía la mirada y amplía todo ese conocimiento que es tan imprescindible para ellos y esas relaciones sociales. Contamos también, lo pongo aquí porque es un gran equipo, este grupo de Iberia que vienen todos los años y se lo han tomado tan en serio que se cogen un día de sus vacaciones para poder estar con nosotros. Y ellos les enseñan que no solamente es importante la profesionalidad o cómo tratar al público o cómo estar colaborando, no, lo importante de la formación del equipo, del grupo. Lo importante que es apoyarte en tu grupo a la hora de aprender. A estas masterclass les hemos añadido experiencias, visitas y encuentros porque es imprescindible. No solo basta con estudiarlo en clase, tienen que saber qué ocurre detrás, como en este caso, de una editorial que lleva atrás de sí una feria del libro, unas jornadas, unos congresos, una presentación de escritores. Ellos tienen que saber cuál va a ser su función en todos estos momentos. Entonces, vamos a las instituciones, vamos a las editoriales y nos abren sus fuerzas las personas que están en ello, que les pueden enseñar. Estos encuentros y estas experiencias, junto con las masterclass, pueden imaginar lo que significa de seguridad y de sociabilidad para todos nuestros alumnos y de aprender en el sitio, experimentando. La formación no tiene sus prácticas. Todos los años, cada año, tiene sus horas de prácticas, algunas veces a lo largo del curso y otras, como suele ser en los últimos meses de mayo y de junio. Aquí tenemos que contar con convenios, como pueden imaginar, con el Ministerio de Cultura, Deporte y Ayuntamiento de Madrid o con el Ministerio de Cultura y Deporte dentro de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas, con instituciones privadas que se dedican a gestionar eventos como Live Nation, de eventos musicales o Meridiana, de empresas, de congresos o también en la fábrica con todas sus actividades culturales. Para ellos es importantísimo el formar parte de estas actividades y de estas prácticas. Como uno, toda formación y todos nuestros alumnos, su objetivo es el empleo y para eso también estamos preparados. Auxiliar de eventos y congresos, auxiliar en museo y salas de exposiciones, auxiliar de guía cultural, mediador cultural. El empleo en el año 2019 se activó de tal manera que ha mantenido 12 oportunidades profesionales. Y de los 22 usuarios que tuvimos, 18 al menos una vez han tenido una oportunidad profesional o empleo a lo largo del 2019. Hemos contado con un empleo estable con la Fundación María Cristina Massaveo-Peterson, en la que, después de apoyar toda la formación, pues tiene en sus salas a seis de nuestros profesionales, o como en el caso del Museo de Artes Decorativas, gran colaborador de Argadini, pues aquí vemos a Maike Mundejar que hace sus visitas guiadas. Y como él, mira, ese título de una ventana al pasado nos da pie para esa ventana al futuro que tienen todos nuestros alumnos. Se ha creado una bolsa de empleo y una formación continua imprescindible para seguir ayudándoles a seguir formándose. Hablábamos antes 2010-2021, vemos ahora 2017-2020, desde ese primer año en que Salamanca da ese título, hasta el 2020 que tuvimos que, de la noche a la mañana, entrar en esas pantallas por las que aún hoy seguimos. Y aquí lo que quiero destacar es que los alumnos no se puede ser más profesional y, como yo digo, cada mañana se levantan para demostrar que pueden y que están preparados con todos los apoyos que nosotros y la sociedad les puede brindar para formar parte de esa sociedad cultural y de ese empleo. Tengo que decirles que esto no sería posible sin una bolsa de voluntarios, porque pueden imaginar lo que significa poner en marcha todas estas actividades y de la manera que trabaja Argadini y de personal en prácticas que viene de las universidades de cultura y de arte. Cada uno de nuestros alumnos tiene su camino y tiene su ruta. Y quiero comentarles que antes hemos visto a Maike Mondejar, que ha sido un alumno y que es un alumno en otras disciplinas, pero que ha pasado a formar parte del profesorado de este programa. Él da clases de inglés a todos los grupos y ha tenido que ponerse en marcha y que adaptarse a las capacidades de cada uno y de verdad que está siendo una experiencia muy interesante. Obviamente, cuando nosotros miramos hacia el empleo, no puede faltar esa formación inicial para las empresas y instituciones culturales sobre el empleo con apoyo. Es imprescindible que todas las personas que están alrededor de la persona con autismo que se va a incorporar al mundo laboral tenga claro cómo tratar y cuáles son sus necesidades. Y aconsejamos lo que es el eslogan de Argadini, despacio, un poco más despacio. Así que muchísimas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo. Y les presento, he querido poner esta foto, que ya sé que no es muy buena, pero esta es nuestra nueva sede y por la que estamos trabajando en ese Centro de Cultura y Formación para que todas las personas puedan encontrar su camino y su ruta con los apoyos que necesita y poniendo en complicidad a toda la sociedad, que es como se debe trabajar. Así que muchísimas gracias y buenas tardes.